Buenas noches a todos, bienvenido a RMG Motor Fest edición 4, vamos a disfrutarlo y a nombre de todo el equipo de Refaccionario Mario García, vamos adelante y les damos las gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias y los dejo en buenas manos con Diego Bueno, que es nuestro presentador oficial y que al día de hoy ha disfrutado mucho esta experiencia. Diego, bienvenido y vamos a darle. Claro Mario, muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí estamos reportándonos nuevamente con la cuarta edición del RMG Motor Fest. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando, a los mecánicos, a los rectificadores y a todos los que les gusta su trabajo de verdad. Este evento que tenemos organizado viene muy interesante, ya que trata de hacerlos tipo swap, en este caso con Ramos Truc. Ellos se dedican a hacer puro swap DLS. Tienen muy buena información, muy buena conferencia, ya que todos estamos pues más que nada enamorados de los motores, de los carros. Es lo que nos llena, lo que nos gusta y creo que todos vamos a empezar con un nuevo curso, un nuevo evento y les damos las gracias por estar con nosotros. Les recordamos que en la parte de abajo hay una área de chat. Ahí pueden dejar su correo registrado porque al final de cada curso de todos los tres días vamos a tener una rifa de unos obsequios que imparte Refaccionada Mario García para los que nos están acompañando. Les recordamos dejar el chat y vamos a empezar. Le damos la bienvenida a Javier Ramos de Ramos Truc, un muy buen amigo. Vamos a empezar, Javier. Por favor, muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Javier Ramos, su servidor. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de hacer un swap de calidad. Queremos agradecer a nombre de mí y a nombre de todo mi equipo a Refaccionaria Mario García por las atenciones recibidas para poderles hacer llegar esta presentación. Y les vamos a explicar un poquito de lo que hacemos en Ramos Truc y sobre todo cómo hemos logrado formar una alianza con Refaccionaria Mario García, sobre todo para llevarle al cliente final un producto de calidad y sobre todo hacer conciencia de la instalación correcta, ¿no? De todas las partes que utilizamos. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están en línea. Y pues vamos a iniciar con la presentación. ¿Sale, vale? Mi nombre es Javier Ramos. Yo desempeño el puesto de director general y pues Ramos Truc está formado por más o menos 15 personas. Y les vamos a decir quién es Ramos Truc. Nosotros somos una empresa dedicada a la compra y venta, reconstrucción e instalación de motores LS. Nos especializamos más en el área de motores Chevrolet, Vortex LS. Ahorita más adelante les vamos a explicar lo que es la palabra SWAP y por qué es el que utilizamos los motores LS, ¿verdad? Nosotros, cuando nuestra materia prima, por así decirlo, lo que hacemos es agarrar un motor usado de algún yonque donde ya los vehículos quedan fuera de circulación y lo que hacemos es llegar a un punto donde podamos ofrecer, como lo ven en esta imagen, ya un motor completamente reconstruido y que nos dé prestaciones mayores todavía en las que fue hecho de fábrica, ¿verdad? Nosotros, así es como nos llega un motor, así como ven en esta imagen del lado izquierdo y así es como queda un motor después de haber pasado por nuestras manos. Ahorita les voy a explicar todo el proceso y cómo es que pasamos de eso a esto, ¿verdad? El origen. Nosotros, Ramos Trucks, inicia operaciones a mediados del 2019. Fue cuando realizamos nuestro primer intercambio de motor. Antes de dedicarnos de lleno a hacer esto, nosotros estábamos enfocados en la compra y venta de autopartes usadas. ¿Qué es eso? Pues es un yonque. En algunos países les dicen deshuesaderos, huesarios. Más al norte es donde le dicen yonque. Yonque es un lugar donde tú vas y hay puros carros usados que ya no circulan por X razón, que son de choque o algunos los recogen por falta de papeles, X, ¿no? No sabemos por qué situación caen ahí al deshuesadero, al yonque. Y entonces esa parte es la que antes Ramos Trucks desempeñaba. Más o menos duramos 15 años en ese medio. Y entonces de ahí brincamos al primer intercambio del motor. En este primer intercambio, este, nosotros, este fue nuestro primer swap o intercambio de motor. Lo hicimos en esta camionetita Chevrolet. En esa ocasión, instalamos un motor 5.3 LS. Que en esa vez no se reconstruyó nada. En esa vez utilizamos un motor usado, que estaba en buenas condiciones. Se lo instalamos a la camioneta. Ese motor era de un silberado como 2001, más o menos, un 5.3. Entonces agarramos motor, transmisión. Este fue nuestro primer arnés que le metimos mano. Y pues se lo metimos a la camioneta. La verdad es que teníamos solo el conocimiento básico. Pero la verdad es que quedamos muy contentos con los resultados. Y sobre todo con la experiencia que le brindábamos al cliente, ¿no? Que es una troca, una camioneta, pues ya de un modelo atrasado. Pero podríamos modernizar un poco todo el tren motriz. En esa ocasión, pues, por ser el primer proyecto, pues, usamos partes usadas. En buenas condiciones. Y la verdad es que nos gustó mucho el resultado. Entonces es de ahí donde ya nos empezamos a involucrar más. Y ya buscamos como perfeccionar un poco todo el tema de, pues, de la instalación. Y ya nos metimos más, un poquito más en el tema de los swap. Para la gente que no está muy relacionada con lo que es la palabra swap. La palabra swap es una palabra en inglés que significa intercambio o permuta. Y aquí en México se ha optado, la hemos adoptado, y se dice coloquialmente para indicar que a un vehículo se le realizó un intercambio de motor, de transmisión, suspensión, chasis, diferencial. O sea, aquí lo usamos como decir, ah, le hice un swap de radiador. No sé, le hice un swap de transmisión a mi cargo. Que antes tenía una, antes era automático y le hicimos un swap a estándar. No sé, pues, le hice un swap de marcadores. Antes eran de un tipo y ahora son digitales. Todo lo que es un intercambio en un vehículo, aquí se le nombra swap. Se adoptó esa palabra y ahí fue donde ya nosotros empezamos a investigar todo este rollo, ¿no? El origen, ¿por qué les dicen swap? Bueno, porque es un intercambio. Y esto ya se hacía en Estados Unidos. Cuando nosotros empezamos, esto ya tenía tiempo que estaba haciendo Estados Unidos. Entonces nos interesamos en el tema y empezamos ya a hurgar un poquito, ¿no? Que en todo ese rollo. Entonces ya sabemos lo que es un swap, ¿va? Nosotros ya ahora lo que hacemos en Ramos Trucks, pues, es buscar un poco que todos esos componentes que se toman de los motores usados, pues, podamos tener mayores rendimientos ya rectificando y haciendo un trabajo interno y llevar un swap a otro nivel, ¿no? A un nivel más, de mayores prestaciones sobre todo. Nosotros optamos y mucha gente optó por utilizar los motores de Chevrolet DLS porque realmente son motores muy compactos. Donde quiera hay piezas, donde quiera puedes conseguir piezas para LS y son sumamente fáciles de conseguir. Entonces, cuando inician los primeros motores LS fue en el 97. Aquí nos dice, la familia de motores comúnmente llamada serie LS debutó en 1997 y General Motors lo llamó el motor de bloque pequeño generación 3 con las versiones de bloque de hierro en las pica, como lo vimos ahorita en el video de la camioneta roja. Ese era un motor de un silberado y traía el bloque de hierro, cabezas de aluminio. Y el LS1, el famosísimo LS1, que es el primer LS que salió, ese era completamente de aluminio. Entonces, en el nuevo Corvette C5, que fue en el 97, y esos motores LS1 salieron completamente de aluminio, tanto las culatas o cabezas como el bloque. La gente empezó a notar que estos motores eran muy fáciles de modificar. Le hacían alguna modificación pequeña y le podían sacar mucho caballaje. Entonces, pues la familia de General Motors siguió remitiéndose a su moderna familia de motores V8 en el generación 3, que llegó más o menos hasta el 2007. Después sigue con el LS, hasta el 2013 le nombran generación 4. Pero para los aficionados que rápidamente reconocieron el tremendo potencial de desempeño de los motores, cada motor de la plataforma se le denomina LS. Tiene un significado que significa Luxury Sport. Se quiere decir como elegancia y deportivo. Cuando la gente empieza a ver el potencial de estos motores, entonces la gente los saca de su plataforma original y los empieza a utilizar como para mejorar el rendimiento de algunos vehículos clásicos y también se utiliza mucho en el tema comercial, como es el tema de las flotillas. Mucha gente que requiere camiones grandes para mover mercancías o equis, también los utiliza mucho porque realmente su consumo de combustible es muy, muy eficiente. Entonces la gente también los utiliza para eso, no solo se utilizan para los carros antiguos o carros viejos o clásicos. Como les comentaba, ¿de dónde provienen los motores que utilizamos nosotros en Ramos Trucks? El origen de los motores es de vehículos siniestrados o John que es americano. Por lo general están siempre fuera ya de circulación. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos a la frontera y tratamos siempre de traer motores que sean de carros americanos. La verdad es que suena un poco malinchista, pero nos hemos dado cuenta que siempre que traemos un motor americano, aunque traiga muchas millas, casi siempre vienen con muy poco desgaste. No sé si sean las condiciones climáticas, las condiciones de manejo, pero como nosotros hacemos una reconstrucción completa, realmente cuando nos llegan aquí los motores y los empezamos a revisar, nos damos cuenta de que allá no hacen mucho la reconstrucción. Simplemente quiero pensar que le falla algo al vehículo y ya se va para el jonque, y ahí es donde nosotros aprovechamos esa materia prima que son los motores para poderla traer y sobre esos motores trabajar. Entonces nosotros compramos nuestros motores allá en la frontera norte de México y los bajamos hasta Guadalajara. La verdad es que no es sencillo, sí es algo complicado y tiene sus riesgos, pero al final de cuentas eso nos permite poderle ofrecer un producto de mayor calidad al cliente. porque también pues ahí empezamos como a seleccionar toda esta parte de lo que sirve y lo que no sirve, y aunado a eso, pues hay más componentes que nos van a servir, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros cuando llegan los motores, cada que empezamos a acumular motores que traemos, ya se guardan en una bodega que tenemos, y entonces ya cada cierto tiempo los bajamos. Nosotros estamos aquí en Guadalajara. Y por lo general los motores llegan sucios, incompletos, con piezas faltantes, por consiguiente pues nosotros procedemos a hacer un checklist para determinar las condiciones del motor. Esto por lo generalmente, pues como ustedes pueden ver, es un motor que quizá estaba funcionando, quizá no, pero pues realmente se ocupa limpieza sobre todo interna, ¿no? Porque ahí podríamos tener problemas de lubricación, y pues se comprende, no sabemos este motor cuántas millas trabajó, no sabemos cuántas horas trabajó, no sabemos realmente al comprar un motor usado, pues no sabemos realmente qué, cómo fue su vida, sus mantenimientos, si el motor se le da un mantenimiento, si no se le daba, entonces nosotros tenemos que, no podemos pues arriesgar con esa poca información que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora viene lo siguiente. Ya después de que separamos todos nuestros motores, si vemos qué componentes nos van a servir y qué no, pues procedemos al área de limpieza. Llega un motor y por consiguiente, pues nosotros tenemos que desarmar, todas las piezas se desarman, se les da un lavado interno y externo, pues para comprobar que físicamente ahí nosotros no podamos, más bien que podamos apreciar si a simple vista traen alguna fractura, que el bloque esté agrietado, que las camisas estén reventadas. Ya después se lleva un proceso, en la rectificadora se lleva un proceso donde, pues ahí ya con, ya ahí con maquinaria más especializada en eso, pues ya se revisa, que no pierda presión, se checan todo eso de las cabezas y de los bloques que no estén reventados. Pero nosotros, bueno, tenemos que hacer este proceso porque en este proceso, pues ya derivamos si requiere que el rectificador lo, pues lo atienda, lo repare o definitivamente se desecha. No nos vamos a arriesgar a hacer un proyecto si vemos que una camisa está agrietada, una falda de la camisa esté rota y pasa muchas veces. También los bloques a veces vienen reventados porque de allá donde los traemos hace mucho frío y sabemos que si no se usan los componentes en el sistema de refrigeramiento, como es si no se utilizan los, el antifreeze adecuado, el frío excesivo puede reventar un bloque, ya nos ha pasado. Entonces aquí nosotros hacemos una inspección minuciosa y ya pues de ahí determinamos qué motor va a servir y qué motor no va a servir. Y pues ya lógicamente lo mandamos, se rectifica, se pulen los cilindros, se pulen el cigüeñal, nosotros empezamos ya a hacer ahí todo nuestro proceso selectivo. La persona que se encarga de rectificar, pues ya nos pasa todas las medidas y todo lo que se requiere. De ahí nosotros utilizamos un proceso de pintura. Utilizamos productos de la más alta calidad que contemplan la resistencia a las altas temperaturas y eso nos garantiza una larga duración. Se utiliza pintura de altos sólidos o de catalizadores especiales para alta temperatura que eso pues nos van a asegurar que nuestro suave o nuestro motor se va a mantener con una vista excepcional durante mucho tiempo. No vamos a tener aquí problemas de que se despintó, de que con el calor ya se está levantando la pintura. Aquí no vamos a tener ningún problema porque la pintura y el primer que se utiliza pues ya viene especial para aguantar las altas temperaturas y eso nos garantiza que el motor se va a ver súper bien y también me gusta mucho porque después a la hora de la limpieza no se necesita ningún químico que sea abrasivo para quitar la grasa. Realmente al estar toda esta pintura como encapsulada es muy fácil remover la suciedad. No es tan complicado. Entonces pues ahí tenemos un punto a nuestro favor que cuando quieres lavar tu motor se lava con pura agua y no vas a tener ningún problema de nada. Empezamos ahora sí, ya pintamos, ya revisamos, ya estamos completamente seguros de que el motor que vamos a armar está en buenas condiciones. Entonces, ¿qué viene? Pues viene el proceso de armar. Nos llega un bloque completamente sin ningún accesorio de nada y entonces aquí nosotros procedemos a el armado del cigüeñán que es lo primero que vamos a hacer a la hora de empezar a armar el motor ya con piezas pintadas. Pues lo primero que viene es tomar las medidas correctas de los cojinetes o metales del centro. Empezamos a presentar y hacemos la prueba de que nuestro cigüeñal no tenga ningún tipo de resistencia. Se le aplica su crema especial para el armado y ahí vemos que tiene que quedar prácticamente flotando. Ahí no hay... Si vemos que hay alguna resistencia ya torqueado y ya con los cojinetes puestos pues eso está mal, está mal armado, ¿no? Entonces tenemos que tener un armado bien para poder seguir adelante con nuestro swap, ¿no? Que es la finalidad que lo que buscamos es pues que nuestro swap quede de la mejor calidad posible. Y ahí nos vamos... Ya que tenemos nuestro cigüeñal armado y ahí nos vamos a la instalación del árbol de leva. Aquí se me hace... Es lo mismo, señores. Siempre pasé. Lo mismo, este... Aquí se necesita tener mucho tacto y sobre todo mucha limpieza porque donde tengamos por ahí un desperfecto o los cojinetes del árbol no sean los adecuados pues vamos a tener ahí un problema muy fuerte porque ahí tenemos lubricación. Los motores SLS pues llevan un árbol de leva central. Entonces, ahí hay lubricación, hay unos ductos de lubricación que llegan al árbol de leva y eso nos permite que siga subiendo la lubricación. Si a la hora de armar el árbol se atora o lleva basura o lleva rebabas de la rectificación o lleva algo ahí que dañe el buje del árbol, pues ahí ya estamos mal. Ese motor va a tener problemas de lubricación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el armado del árbol que vaya todo bien lubricado con la crema especial para armados motores también porque al primer encendido puede sufrir un desgaste considerable por la fricción entre la fricción entre metales y pues ahí ya tendríamos tendríamos pérdida. ¿Verdad? Y de ahí nos vamos a vámonos aquí a nuestros buzos o lifter también. Saludos a nuestros amigos de alguien. Este siempre que vayas a hacer un swap o cualquier armado de motor este pues recomendamos siempre también meter piezas que sean de de primera calidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si nosotros utilizamos piezas que no sean de muy buena calidad pues corremos el riesgo de que todo el trabajo se nos caiga. Corremos el riesgo de que todo el trabajo que se está haciendo pues lo echemos a a perder. entonces aquí vamos a ver cómo la verdad es que estos lifter o buzos como digan en cada país les dicen diferente. Aquí por lo general se conocen como buzos siempre hemos utilizado la marca de engine y la verdad es que nunca hemos tenido problemas siempre han salido de muy buena calidad. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos que cuidar todo eso que el motor esté limpio que no se vaya nada para adentro y ya procedemos ahora sí a la instalación de los buzos. Ahí está nuestro amigo Silver armando las baquelitas o las bases de los buzos y realmente señores por eso es que se utilizan mucho los motores LS en los swap porque no es un motor complicado es un motor muy muy sencillo de armar no hay maneja un solo árbol de levas la distribución también es algo muy importante ahí vamos ya a la distribución pues es algo sencillo que tiene que tener sumo cuidado pero es algo que no es tan tan complicado vaya comparado con otros motores nos da muy buenos resultados y pues digamos cuando ocupes una pieza o X situación pues donde quiera encontramos piezas para los motores LS estamos conmigo Silver procediendo a instalar la distribución y aquí va a ser algo bien importante que es checar que nuestro árbol de levas esté flotando casi casi ahí no debemos de sentir ninguna resistencia al girar el árbol debe de quedar sumamente suave ok entonces ya aquí pues hay que chequear que nos den los puntos todas las distribuciones llevan unas marcas que nos den los puntos para que no vayamos a tener problemas con el tiempo va y aquí ya de ahí de la distribución ya está puesta nuestra distribución nuestra bomba de aceite también nueva y vamos al empistonado aquí este motor ya está empistonado y vamos a proceder ahora sí a hacer la prueba de que esté prácticamente suave que no haya ninguna resistencia en los metales que están girando para proceder con el armado de nuestro motor ls para el suave aquí revisamos todo hacemos una inspección visual de que todo esté funcionando perfectamente va que va ahora nos vamos a algo bien importante que es el torqueo de las cabezas en refaccionar en Mario García hemos encontrado un aliado para todos nuestros empaques sobre todo nos dimos cuenta de con qué material nuestro rectificador estaba haciendo el pulido o el cepillado de cabeza entonces se midió la rugosidad de cómo estábamos nosotros cepillando las cabezas y encontramos que con los empaques de grafito que son más maleables pues tenemos una mejor sellado y mejor adherencia entre la cabeza y el bloque con todo eso evitamos fugas evitamos fallas y la verdad es que ahorita van a ver en las pruebas que muy muy buena compresión la verdad es que no hemos tenido por ahí detalles de algún empaque reventado siempre han funcionado muy bien y eso nos da pues mejores resultados eso un excelente armado y un sellado perfecto pues nos da muchísimo más rendimiento tanto en caballo como en la duración de nuestro motor nos va a dar más caballos de fuerza va a haber mayor compresión y pues vamos a evitar lo que son las fugas en los empaques de cabeza ahí está todo ya bien limpio porque también se tiene que lavar en el ácido se lavan tanto las cabezas como los bloques también se tienen que meter al ácido para que se ahora sí ya que tenemos nuestro motor ya armado mi armado pues está digamos básico tres cuartos sin accesorios pues ya procedemos a lo que son los accesorios ¿verdad? entonces ya empezamos a poner todo lo que es la admisión ya todos los componentes el intake bobinas ya todo prácticamente ya dejarlo a un 95 por ciento ya para para que esté listo ahora sí para la instalación una cosa señores también que hemos mejorado mucho es en el tema de la tornillería ya estamos metiendo tornillería de acero inoxidable porque por ahí nos dimos cuenta de que cuando un tornillo está torqueado a cierta presión después de durar mucho tiempo cuando des torqueas o sea cuando desbaratamos los motores que vienen usados puede haber un cierto tipo de desgaste en la cuerda del tornillo entonces ¿qué hacemos? metemos tornillos nuevos y ya con otro grado de dureza eso nos va a garantizar que el motor se vuelva a empacar perfectamente y no tengamos por ahí algún problema esto también está bien interesante porque y me gusta mucho porque aquí este ya cuando tenemos el motor así básico tres cuartos pues podemos hacer las pruebas de presión de aceite y las pruebas de compresión en los cilindros miren por ejemplo este motor ahí a pura marcha sin encender aquí nos está dando 140 libras de presión de aceite y nos está dando en la compresión del cilindro nos está dando como 140 libras en el cilindro este otro igual 150 160 de compresión y 40 libras de presión de aceite es bien importante señores que realicemos todas estas pruebas porque estamos haciendo recuerden que estamos haciendo un swap de calidad entonces a diferencia de agarrar un motor usado del yon que no sabemos si sirva o no sirva prácticamente es como tirar algo a la suerte o puede servir muy bien o no puede servir entonces al menos aquí en Ramos Trucks lo que hacemos pues es todos deben de pasar por este proceso todos los motores para así poderle garantizar al cliente pues el mejor rendimiento y el mejor desempeño de su motor para que pues tenga las mejores prestaciones normal de ahí nos vamos a ya tenemos nuestro motor ahí armado listo para instalar y ahora nos pasamos a las transmisiones nosotros por lo general lo que más utilizamos son las transmisiones 4L65 y las 4L80 estas estas transmisiones vienen igual en la Silverado Yukon Tajo vienen también en las Express Van vienen en algunos algunas camionetas de la marca SAP es una marca europea que también ahí genera el motor le puso motor CLS y nosotros igual hacemos exactamente la misma selección tiene una transmisión usada y este y que hacemos nosotros pues la desbaratamos por completo la transmisión se mete al ácido se limpia y empezamos a prepararla para meterle todos los los componentes nuevos desde lo que son las pastas tambores todo el kit de ligas este el control de válvulas todo se mete de primera calidad y nuevo y pues eso también nos va a garantizar que el motor pues tenga su máximo desempeño así esto es lo que más usamos pero también manejamos cajas de transmisión manual que también es lo mismo se se mandan destapar se cambia lo que viene siendo las piezas de desgaste sobre todo que son horquillas es este la barra central valero bujes y hay otro otro componente que también se cambia no lo recuerdo pero prácticamente es el es el mismo proceso las transmisiones al igual que los motores son reconstruidas en su totalidad con refacciones y piezas de las mejores marcas sobre todo de la de la mejor calidad estos señores todo esto que estamos viendo al final del de la presentación van a ver por qué la importancia de de hacer todo esto y creanlo que se va a ver muy bien al final nosotros al hacer un swap se vale que la gente muchas veces y se respeta mucho que la gente lo haga como como guste ¿no? se respeta nosotros para como estamos modificando el tren motriz entonces nosotros lo que hacemos es meter un diferencial que ya sea autobloqueante ¿por qué? porque al meter un motor LS más o menos por ejemplo un 5.3 nos da como 275 caballos un 6.0 nos da como 311 caballos un motor 6.2 nos da 450 caballos más o menos entonces nos llegó a tocar por ejemplo en el primer swap que hicimos que vieron ahorita la camionetita roja no utilizamos un diferencial autobloqueante o positrac también se les conoce se dejó el diferencial original que traía la troquita vieja entonces ¿qué pasaba? que cuando toda la fuerza se iba a un solo lado o sea llegaba al diferencial y toda la fuerza se iba a una sola llanta y pues eso ocasionaba que la camioneta tuviera pérdida de potencia ¿por qué? porque pues toda la fuerza estaba ahí toda la sinergia de la llanta se ponía a patinar y ahí se quedaba estancada entonces empezamos a utilizar los diferenciales autobloqueantes y de paso o sea ya los agarrábamos con frenos de disco entonces quitábamos los frenos viejos del tambor metíamos un diferencial más moderno que ya podía bloquear las dos llantas a la hora que una llanta se patinaba y se se va toda la fuerza ahí lo que hace en diferenciales que se laquea se bloquea y jalan en ese momento jalan las dos llantas parejas entonces ya ahí tenemos ya un empuje una fuerza más más óptima tenemos un arranque ya más un poquito más fuerte y pues mejoramos de paso el sistema de frenado ya metemos un sistema de frenos de disco de una vez todo de hacemos esas dos partes de un de un jalón ¿verdad? bueno y entonces ahora que sigue pues ya tenemos nuestra transmisión lista nuestro diferencial listo tenemos nuestro motor listo pues procedemos ya al detallado de la bahía del motor en esta en esta ocasión un ejemplo es que utilizamos una una camioneta esta es una Chevrolet 94 este y empezamos a pintar todo el donde se va a instalar el el motor por lo general nosotros pues para que el trabajo quede bien lo que hacemos es lavar perfectamente todo el área la bahía pared de fuego tolva marco del radiador y ya de ahí que quede todo bien pintadito pues procedemos a la a la instalación ¿no? pero en este ejemplo es una Chevrolet puede ser un Ford puede ser un Dodge puede ser la gente que hace swap no hay ningún vehículo que que nada más se utilice puedes utilizar cualquier tipo de vehículo son las ventajas del del motor LS que pues donde quiera cabe donde quiera lo puedes instalar y pues se facilita demasiado ¿no? es algo que sea sumamente complicado nosotros ya de que procedemos a todo eso lo que sigue para nosotros es hacer los soportes de nuestro motor por lo mismo que les comentaba por ejemplo aquí te hicieron estas bases de motor o soportes de motor este estos están son para un DeLorean un vehículo DeLorean entonces te tuvieron que fabricar esas bases pero si tú lo vas a usar por ejemplo en los Chevrolet casi calza ahí exactamente no hay que hacer muchas modificaciones pero si lo quieres poner como en un Dodge en una camioneta Dodge o en un carro Dodge este también pues tienes que hacer un poquito ahí de trabajo con la fabricación de los soportes o la fabricación de las bases este en si no hay un patrón exacto de cómo hacerlo cualquier tipo de soporte es válido siempre y cuando cumpla la función que se requiere que es darle el amortiguamiento y darle el soporte al motor en esta ocasión como era un motor pues de más o menos de que si traía algo considerable de potencia usamos estos soportes de neopreno que salen salen bien han sido efectivos son un poco más rígidos que los soportes convencionales de goma ¿verdad? entonces ya que tenemos nuestros soportes pues seguimos ahora ya a la presentación del motor les decimos nosotros ¿qué es la presentación del motor? bueno cuando ya le pones las bases al motor pues ya procedes a presentarlo aquí en la imagen tenemos una camionetita Chevrolet también casi calza ahí este exacto pero puede ser cualquier vehículo los motores LS los han instalado hasta en barcos en lanchas los han puesto en avionetas hay avionetas con motor LS o sea prácticamente se lo han puesto a a todo entonces aquí ya que tenemos las bases del motor pues ya lo presentamos y ya para seguir adelante con nuestro proyecto ¿no? agarramos nuestro motor le ponemos los soportes y va para adentro entonces ya ahí tenemos que empezar a planear unas cosas este nos vamos a la transmisión ya una vez que esté acoplada nuestra transmisión con nuestro motor pues nos vamos al puente de la transmisión este es bien importante porque de ahí depende más o menos la inclinación que debe de llevar el motor nosotros aquí tenemos un motor longitudinal que significa que el motor entra al vehículo y corre hacia atrás no es como en como en los carros o camionetas sub de pasajeros que es transversal ¿no? que el motor va atravesado aquí no aquí casi siempre nos ha tocado que son motores longitudinales entonces cuando tú presentas ya tu puente de la transmisión pues eso nos ayuda a darle nivel al motor que el puente no quede ni muy levantado para que no agache la nariz el motor acá enfrente o que no quede bastante baja para tener pues una que nuestro motor quede con la nariz ¿no? apuntando hacia hacia arriba entonces aquí te ayudas un poquito sacas tus medidas sacas tus tus moldes al modo de que te quede bien alineado el motor que te quede lo más para equipar el motor con la transmisión y siempre es recomendable señores también usar soportes nuevos acuérdense que casi siempre cuando se hace un swap pues se duplica se triplica incluso se cuatriplica la potencia entonces pues no la verdad es que no tiene caso dejar un soporte usado por muy bueno que se vea que ah no está reventado ay o sea no no es recomendable dejar un soporte usado ¿por qué? porque el soporte usado ya trae un molde de desgaste que cuando tú metes ya tu swap o tu motor nuevo ese desgaste se va se va el patrón lo va a hacer de otro modo y se va a romper el soporte y luego entonces la verdad es que no tiene caso si se está haciendo se está tratando de hacer todo bien pues no tendría caso dejarlo ¿no? de aquí algo que que nos nos gusta mucho también este ahora viene la la presentación del diferencial y sacar nuestra medida de nuestra flecha cardano es muy raro que o no hay más bien una medida exacta para todos los proyectos todos los proyectos son diferentes muchas veces aunque nosotros nos ha tocado que trabajamos en la misma plataforma de las camionetas y les hemos hecho swap por ejemplo a 20 Chevrolet del 85 siempre cambia un poco la medida de la flecha cardano es exactamente la misma siempre puede quedar un poco más adelante un poco más atrás entonces ¿qué hacemos nosotros? ya que tenemos nuestro diferencial de frenos de disco nuestro diferencial de este positrag o autobloqueante pues lo vamos a presentar con las camas de las muelles del vehículo que le vamos a hacer en el software por ejemplo estas son las camas de las muelles y aquí por ejemplo si esta camioneta fuera una Dodge puede ser que la cama de muelles esté más para acá o si es una Ford puede ser que esté más para acá o si es este de otra marca pues puede estar más para afuera entonces ¿qué haces? nada más se quitan la cama del diferencial que vas a retirar y se las pones al diferencial donante y ahí pues no tienes que tener ningún problema y ya procedemos también a hacer la flecha cardano de la medida y ojo señores también hay que checar aquí que el diferencial tenga sus niveles de aceite porque estos cuando los calas si no tienen aceite lo más probable es que con un solo con un solo este al calarlo con un solo agarrón se va a dañar y estos daños ya son irrevertibles ahí estamos viendo la la función que hace como como ejerce la fuerza la flecha cardano por eso también es bien importante señores que cuando hagan una flecha cardano utilicen crucetas nuevas no tiene caso este usar crucetas usadas porque al final del día eso ya trae un desgaste entonces cuando tú empiezas allá a meter mucho más fuerza con la que están diseñadas o más bien para lo que estaba diseñado pues lo más probable es que lo va la va a reventar o la va a troncar otra cosa súper importante a la hora de hacer un swap este nosotros siempre 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 utilizamos los headers para el motor hay una falsa creencia y la gente cree que la gente cree que los headers es para que un motor haga ruido y la verdad es que no nada que ver tú puedes traer header y traer un vehículo que no haga ruido pues que no sea ruidoso el escape o el mofle como se conoce este los headers su principal objetivo es liberar todos los los gases del motor toda la presión que sale de los cilindros este con eso con el header se hace más eficiente el desahogo de los gases porque nos ha tocado que cuando tú traes un header o un sistema de escape convencional y el diámetro del escape es muy reducido pues ahí estás haciendo aunque parezca que nada más es un tubo donde va a salir ahí los gases eso eso no señor este tú reduces la potencia del motor entonces nosotros en todos los proyectos queden ruidosos ahora sí como se escuchan medio raro pero quede ruidoso o no o depende del tipo de silenciador que solicite el cliente nosotros vamos a usar los headers ¿por qué? porque eso nos ayuda al desempeño del motor nos ayuda a que el motor no se caliente tanto los headers nos ayudan a disipar el calor más rápido y aparte pues que se veen muy bien eso también se añade otra cualidad que es la vista de tu proyecto aparte de que va a jalar mejor si hay un si incrementas la potencia un 5 un 7% del motor con los headers ahora otra parte importante nosotros también siempre utilizamos estas que se llaman la inventada X-Pipe este aquí y eso hay un video muy padre que anda ahí en YouTube que aquí se hace una especie de turbulencia cuando se juntan estos flujos se juntan estos flujos de que salen del escape de los headers perdón entonces aquí se hace una como turbulencia y esa turbulencia ayuda a darle un poco más de torque al motor que a su vez hace como la turbulencia y jala más rápido los gases de los escapes los jala más rápido hacia atrás entonces hemos notado también que con header y la X-Pipe este tenemos un aumento de caballos del 10 el 12% más o menos o sea que si tu proyecto swap va a tener este 200 caballos con headers y la X-Pipe nos estaría dando 212 caballos que ya cuando quizá no suene mucho pero es relativamente importante la verdad es un punto muy importante al final ya cuando empiezas a sumar todas las cositas que dan más caballos pues si ya tienes algo considerable y se y se nota ¿no? otra cosa señores súper importante que es el nuestro cableado como le dicen en Estados Unidos alambrado alimentado barnet del motor este nosotros cuando hacemos un swap lógicamente el arnés que nos llega a nosotros pues es el del vehículo donante ¿no? que puede ser una yucón un silverado una express van este puede ser una cadillac puede ser un camaro este lo que haya disponible en ese momento entonces el arnés viene diseñado para ser compatible con todo el body de esa camioneta o sea el arnés está diseñado cuando agarras un motor de yonke y te dan el arnés pues es un arnés que es por ejemplo vamos a decir un silverado 2005 ese arnés está diseñado para el silverado 2005 y trae todos sus conectores para que se conecte adentro al control body del silverado cuando tú haces un swap el motor no sabe en qué lo estás instalando el motor va ciego por así decirlo él no sabe si está en un Dodge si está en un Ford si está quizá en una camioneta utilitaria que sea de reparto una camioneta de tres toneladas doble rodado si está en un camioncito Kodiaq si está en una grúa tu alambrado y tu motor a la hora que tú lo instalas él no va a saber dónde está él sigue creyendo que todavía está en el silverado 2005 entonces qué hacemos con el arnés empezamos con el simplificado que es quitarle todas las funciones que ya no va a utilizar porque trae muchas funciones que van ligadas a la camioneta al tipo de camioneta donde se saque y eso se va se va a eliminar eso ya no va a existir entonces tú simplificas tu tu arnés y te va a quedar mucho mejor aparte de más estético pues te va a quedar ya mucho más funcional porque realmente el dejar cables que no se van a necesitar no tiene ningún sentido entonces aquí ya empezamos a hacer todo un peinado completamente diferente y se empieza a eliminar todo lo que no se va a necesitar se dejan las funciones básicas que son sensor cigüeñal sensor de árbol de leva sensor MAF sensores de oxígeno y sensor MAF eso es lo básico para que nuestro motor pueda encender otra cosa que siempre dejamos y siempre se tiene que hacer a la hora de hacer un swap es dejar un puerto VD2 el puerto VD2 es para que tú puedas meter el escáner y después si el motor presenta alguna falla pues ahí por medio del puerto VD2 tú puedes escanear el motor aparte que cuando tú haces una reprogramación para la computadora de tu swap pues tienes que tener un puerto VD2 si no no puedes conectarte a leer la computadora o a modificar la computadora otra cosa que hacemos en el arnés que va ligado a la computadora es quitarle el inmovilizador o el inmov que le nombran en muchas partes tu computadora de tu swap viene diseñada para voy a tomar este ejemplo para que no sea más sencillo pero puede ser cualquier vehículo digamos un este Suburban 2010 tu computadora trae un inmovilizador que se conecta a la llave y al body y entonces tiene una antena que si no metes la llave correcta no va a prender ese eliminador perdón ese inmovilizador que trae activado de agencia a la hora que tú haces un swap se lo tienes que quitar porque si no pues nuestro motor cuando lo instalas cuando lo vayas a instalar no va a prender entonces ¿cómo se hace eso? pues por medio del puerto BD2 ya que tienes tu arnés simplificado pues ahí se lo conectas y hay equipo especial que te ayuda a quitar ese inmovilizador este ya temas de seguridad que si es bueno si es malo si yo no sé yo lo único que lo quiero es para que el motor encienda y pueda funcionar correctamente en el en el vehículo donde vamos a hacer nuestro swap o demás pues es otro tema de ahí señores nos vamos a las instalaciones complementarias que también son muy importantes ya aquí ya vamos tenemos motor instalado transmisión instalada diferencial instalado flecha cardán tenemos headers y tubería de escape ok ya estamos haciendo nuestro arnés ahorita imagínense que estamos todos ahí pelando cables y sacando nada más las conexiones que necesitamos nos vamos a la instalación del tanque de gasolina para que un motor LS encienda necesitamos 58 libras de presión o 4 bares que es la conversión aquí se utiliza vamos a tomar este ejemplo es un tanque de una Chevrolet Pickup como 85 un Square Body sacamos el flotador original las líneas que traía cuando era carburador esas líneas se eliminan por completo se sacan del chasis y aquí utilizamos manguera de alta presión esta manguera nos soporta es para diésel o gasolina y nos puede soportar hasta 400 libras nosotros no vamos a necesitar las 400 libras pero pues quiere decir como es algo muy delicado y estamos tratando con gasolina entonces mejor que quede sobrada y no estar al límite comprar no sé una manguera que sea a 70 libras y corremos el riesgo de que esta manguera salga defectuosa entonces aquí es un tema delicado se fabrican las líneas nuevas con férula prensable y se hacen tomas se le nombra tomas rápidas no se utiliza nada de abrazaderas ni nada de ese tipo de cosas porque corremos el riesgo otra vez de gasolina y puede haber un accidente y estos pueden ser este mortal no habría sentido por qué hacerlo con abrazadera aquí tenemos unos ejemplos de cómo agarras un flotador este es un flotador de un de una troca vieja y aquí se le hace la adaptación para la bomba de la de la gasolina esta ya se puede decir que es una bomba de gasolina moderna que nos da las libras que necesitamos y entonces aquí tenemos por aquí nuestra bomba va a aventar aquí la presión de gasolina por aquí por este tubo y este es el retroceso este por aquí nos va a quedar otra vez todo para para adentro para el tanque lo que no necesite y aquí tenemos nuestro filtro esta es la entrada esta aquí que estoy señalando con el cursor este va de aquí aquí esta línea es la entrada aquí nos va a salir ya directamente a nuestro riel del motor al riel de inyectores por aquí sale y este filtro es muy importante porque es un filtro regulador este filtro nos va esta bomba nos entrega 70 libras y este filtro nada más va a dejar pasar 60 y toda la gasolina que no se necesita va para atrás por este retroceso y este vuelve a entrar aquí a nuestro tanque entonces siempre traer un filtro en buenas condiciones nos va a dar un consumo pues bastante bueno de gasolina porque todo está fluyendo perfectamente y como lo con las especificaciones que el motor no lo pide nos vamos ahora con las líneas de la transmisión si vamos a utilizar una caja de velocidades manual pues no se necesitan estas líneas si vamos a utilizar una caja una transmisión automática si se necesitan estas líneas que vienen siendo estas estas de aquí son tres octavos y estas van al radiador la verdad es que son muy baratas son muy fáciles de conseguir para no utilizar las que originalmente traía nuestro vehículo todos los vehículos las traen todos las traen todas las pick-up viejas o modernas las traen ya las más modernas traen manguera y parte tubo pero aquí vamos a hacer el ejemplo con estas la verdad es que son muy baratas y también si la otra transmisión estaba en mal estado hay residuos que se acumulan en este tipo de varillas de metal y que nos pueden obstruir el enfriamiento de la transmisión entonces que es mucho más recomendable meterlas nuevas prácticamente se pueden conseguir a muy bajo costo y no representan y donde quieran las venden es muy común que las vendan no es algo tan complicado sistema de enfriamiento señores aquí es también bien importante porque la mayoría de los carros viejos la mayoría de los carros viejos originalmente traían un radiador de latón o bronce que los motores los podían enfriar con agua y no había tanto problema de corrupción no estaban diseñados para eso los motores ls hay con bloque de aluminio y hay con bloque de hierro pero el ls maneja cabezas de aluminio que si tú utilizas agua corriente agua del grifo agua de la llave eso es veneno para el aluminio entonces necesitamos que o lo recomendable es siempre instalar un radiador de aluminio y que pueda manejarse todo el tiempo con gran este ejemplo un radiador que es completamente de aluminio y ya trae los abanicos eléctricos también eso nos da un poco más de potencia eliminar el fan close de los motores del ls que casi todos traen fan close solamente del 2005 hacia arriba ya no manejan fan fan close más que las heavy duty y las express van también no manejan abanicos eléctricos pero si nos ayudan mucho en el rendimiento del motor ahí estamos hablando que el quitar el fan close nos da como otros 15 caballitos más y aparte que en el ls ya este tipo de funciones ya las maneja la computadora y es sumamente fácil poder sacar la instalación de la computadora para que los abanicos funcionen en base a lo que el motor necesite entonces el motor está jalando bien manda la señal por medio de un bulbo manda la señal a la computadora y la computadora manda la señal a los abanicos y la computadora ahí está registrando que baja la temperatura en base nos coordinamos con nuestro termostato y nos ayuda a que el ciclo de enfriamiento pues quede en óptimas condiciones y la verdad es que es muy recomendable te va a durar tu ls si utilizas eso te va a durar mucho entonces ya tenemos radiador ya tenemos motor tenemos transmisión tenemos diferencial tenemos flecha cardán y ya hicimos nuestro arnés y ya hicimos todo lo que quita el inmovilizador de la compu y ahí ya podría aprender lo que nosotros señores siempre recomendamos porque nos ha pasado cuando tú enciendas tu proyecto por primera vez ya sea de ls o si va a ser un swap de un motor de volkswagen lo que sea siempre tener a la mano un extintor verificar que la transmisión no se encuentre en cambio porque tú al ya quitar el inmovilizador el vehículo va a prender si la transmisión está en primera o está como en los estándar en cuanto prenda el carro va a arrancar y puede arrollar una persona y no tener químicos flamables cerca este video se los voy a poner pero es como para que no lo hagan esto es más bien ilustrativo pero lo que no se debería hacer vamos a ver si esto tiene audio si tiene creo que sí vamos a ver ok esto está esto está mal aplicado porque si se fijan el cuando viene el flamazo lógicamente el motor está caliente adentro y tiene demasiado oxígeno está ahí lleno de aire cuando entra el combustible prende pero lo demás se prende porque mi compañero rocea él mismo es muy común que pase esto y esto no saben lo lamentable que es porque supongamos se ha visto que la gente deja el bote de gasolina en los pies cuando esto se prende puede voltear la persona derrama la gasolina y de ahí se vienen los accidentes entonces eso ojo hay que tener mucho cuidado con eso para que nuestro swap no pase a ser algo así este video es para que no lo hagan aquí está muy mal hecho no lo hagan y ahora sí nos vamos a lo bonito a la parte ya pues prácticamente después después de todo el trabajo que llevó desde que venía el motor de la frontera este se podría decir que esta parte es como el 95% del swap ya tienes todo ya tenemos ya tenemos aquí radiador ya tenemos nuestro alternador ya tenemos más o menos nuestro cableado hecho para que para que cargue el motor pues por sí solo que cargue electricidad ya tenemos nuestra transmisión conectada radiador con agua hay que checar niveles niveles de aceite y ahora sí ya aquí es cuando prendemos nuestro motor por primera vez esta es una prendida también igual que fue la primera vez que se prendió nunca se había prendido desde que se empezó armado para que no no por supuesto no 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 Gracias. Prueba, este, prácticamente es, aquí todavía tenemos la instalación eléctrica a medias, pero, si se fijan, siempre han sido como pruebas constantes de que lo que estemos haciendo esté bien cimentado antes de seguir. Yo no recomiendo que armen todo y que al último prueben, ¿no? Porque ya después cuando tienes todo armado, si hay alguna falla, pues es más difícil detectarla porque te tienes que ir todo el proceso para atrás. Ahora, entonces es mejor ir por pasos y en cada, en cada, más, cada etapa que vas haciendo, cuando montas tu transmisión, pues checar que gire bien, que no traiga ningún atorón, que la turbina esté correctamente. Y ya de ahí ya procedemos, ya que tenemos aquí nuestro arnés, pues ya procedemos al encendido. En este tipo de pruebas, checamos de que el motor prenda, que no tenga ningún ruido extraño, que tenga la lubricación o la presión de aceite correcta, que nuestro alternador esté cargando. Bueno, y hay una forma muy fácil de checar que todos los cilindros estén funcionando, este, se vierte un poco de agua sobre los escapes o los headers, y entonces eso es algo, este, pues se podría decir muy artesanal hacerlo de esa manera, pero de esa manera comprobamos que todos los cilindros estén calientes y que todos los cilindros estén jalando correctamente. Cuando nosotros mojamos un header y vemos que está frío, porque cuando roceas el agua sobre los demás es como un efecto de plancha, cuando viertes el agua sobre la plancha, que si oye ahí como el, de que el agua está evaporando, pues entonces en un header no lo tienes, quiere decir que tienes una falla de bujía, de cable, de bobina o de inyector. Es muy común también que nos pase. Nosotros cuando hacemos esto, también ya tenemos lavados y probados todos los inyectores, pero aún así nos ha pasado que aunque se mandan al laboratorio, nos ha pasado que algunos inyectores no jalan correctamente y pues ahí tenemos una mezcla pobre o de plano no funcionaba. Este es, este, este, como nosotros más o menos le damos ahí a la, a esa, a esa parte. Entonces, ¿qué sigue? Puedes hacer un checklist de una unidad terminada. Checamos los niveles, verificamos los frenos, que eso también es importante, eso debería estar en la parte de seguridad. Checar el enfriamiento en esta, en esta prendida de prueba, pues tenemos que checar todo eso que, que nuestra bomba de agua esté funcionando correctamente. Checamos la presión de la gasolina que nos dé las libras que necesitamos, revisar toda la tornillería, que no vaya a haber ningún tornillo flojo, desde llantas, soportes de motor, nuestro diferencial, puente de la transmisión. Y que todos los cilindros estén trabajando correctamente. Como les decía ahorita, eso es de suma importancia, ¿por qué? Porque aquí ya viene otra parte que es donde la unidad tiene que salir a la calle. Ya la unidad tiene que salir a caminar por sí sola, se tiene que enfriar por sí sola, ya tú no tienes que manipularla y tiene que frenar por sí sola. No te tienes que frenar con un poste o con otro vehículo, tiene que frenar bien. Entonces, pues esa parte es muy importante para evitar algún accidente. Y todo tu trabajo, pues que no pase de ser algo, una experiencia única, pues una experiencia mala, ¿no? Porque estamos buscando mejorar el desempeño, entonces siempre, siempre, siempre tienen que tener muy en cuenta la seguridad. Si ven que algo no está funcionando correcto, si ven que a la unidad le cuesta trabajo frenar, si ven que se está calentando, pues es mejor parar en ese momento y atender el problema. No atenderlo después de que ya, ah, como que siento que no frena muy bien, pues vamos a calarla. Ahorita solo la va a frenar, eso nunca va a pasar. Entonces, se está calentando un poco, pero yo creo que ya que le dé el aire de la calle, se va a enfriar correctamente. Eso no va a pasar tampoco. Lo que va a pasar es que si la sacan así, pues se va a calentar y se va a amarrar o se va a desvielar. O también cuando no hay buena presión de gasolina, también tienden los cilindros a calentarse. Si no tienes la gasolina adecuada o un inyector o dos inyectores no están funcionando bien, pues ese cilindro no hay la combustión correcta y tiende al calentamiento. Entonces, todo eso, señores, es bien importante y no hay que dejarlos de lado, la verdad. Siguiente. Ahora la parte, pues más padre, ¿no? Y esto es, a mí me gusta mucho, casi siempre a mí me toca estar cuando se hace la reprogramación y es algo muy divertido. Aquí los dos. Aquí lo que acaban de ver es una parte donde estábamos reprogramando una camioneta y traemos ahí algo de equipo y ese aparatito nos ayuda a ver un poco el torque, los caballos de fuerza, la aceleración. Y ya nosotros con esa información podemos modificar el programa original de nuestra computadora que estamos realizando el swap. Se le dice reprogramación porque voy a comentarles un poquito de lo que era en el otro comentario. Cuando tú quitas una computadora y la metes en otro vehículo, los datos que tiene la computadora son de donde nació, de donde lo sacaste, el motor. Volvemos al mismo ejemplo es, la computadora cree que todavía está en una suburban 2010 que pesa 2 toneladas 700 kilos y que trae un rodado 17, trae una relación de diferencial de 1241 y que está limitada tanto en torque como en caballos y en velocidad. Mucha gente sabe, cuando tú agarras un vehículo ya moderno está limitado, nada más, no te deja pasar más de 170, 180 kilómetros. Esto lo hacen las armadoras de vehículos, pues no te pueden dejar un motor libre porque lo vas a fundir. Siempre todos los motores están gobernados. Cuando tú compras un vehículo nuevo siempre te tiene que traer una protección. ¿Qué hacemos a la hora de hacer un swap? Pues le quitamos toda esa protección. Bueno, no siempre, pero le ponemos, más bien ya le vaciamos los datos del vehículo donde va a estar. Ahora, le vamos a decir a la computadora que ya no está en la Silverado 2008, 2010, perdón, pero que ahora está en un vehículo que trae otro paso de diferencial, que trae otro tipo de rodado, que con los caballos de fuerza y el torque que nos da en este aparatito podemos decirle más o menos cuánto pesa el vehículo y procedemos a aquí, quitar los limitadores de torque, esos son para la transmisión. Podemos adelantar el tiempo. Nosotros podemos programar nuestra computadora para que atrase el tiempo a la hora del despegue, cuando vaya a ciertas RPM y después se adelanta cuando ya vaya a ciertas revoluciones y también va aunado a la velocidad. Podemos enriquecer por mucho la mezcla de aire y combustible, la mezcla estequiométrica, por medio de un Wayvan también, nosotros ponemos nuestro Wayvan y ahí tenemos la mezcla estequiométrica, que es la mezcla de la combustión. Nosotros la podemos dejar ahí al punto, ponerla a punto, como dice. Quitamos el limitador de velocidad, un vehículo ya cuando le haces un swap, pues ya no va a tener este límite, ese sí se va. Se va a ir, ese no, ya no va a tener ese limitador. Podemos suprimir los sensores de oxígeno también y podemos hacer un Speed Density, que es, se quitan los sensores de oxígeno y se puede quitar el MAF. No recomendamos quitar el MAF, casi siempre lo dejamos. Pero no todos los proyectos son iguales y hay algunos proyectos como el que hicimos del DeLorean. No hay mucho espacio para que respire aire, entonces se hizo Speed Density, que es que se quitaron los sensores de oxígeno y se quitó el sensor MAF. Vamos a programar, como ya les dije, nuestra medida de llanta y nuestro paso del diferencial y vamos a suavizar la presión de aceite en la transmisión. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas los limitadores de torque y aumentas un poco la presión de la transmisión, la transmisión empieza a patear. Entonces nosotros vamos a hacer que tenga esa fuerza, pero que no haga el famoso pateo que se nombra, porque son los cambios bruscos de un cambio a otro y por medio de programación podemos suavizar la presión del aceite en la transmisión para evitar que haga esa patada. Es muy importante que esto se lleve a cabo después de hacer un suave, porque si no lo haces, la computadora va a seguir creyendo que está en la Turbo Urban 2010 y te va a mandar algunos códigos que hacen que el desempeño del motor entre como en modo seguridad y sí va a funcionar, pero se va a ver muy limitada tanto su potencia como su desempeño, va a estar como fallando. Entonces eso, a la hora de hacer la reprogramación, todo eso se evita y ya le das los datos nuevos a la computadora. Eso es, hay un, te podría decir que hay un desempeño abismal de cuando tú no programas una computadora a cuando ya la tienes programada. Eso es muy, hay muchísima diferencia, ¿verdad? Y pues ahora viene lo que más nos gusta a todos. Aquí ya es cuando nosotros calamos los swap como nos quedaron. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, nosotros en Ramos Trucks casi siempre los swaps son de motores modernos a trocas viejas, pero puedes hacerle swap prácticamente a todo lo que tú quieras. Puede ser una Dodge, puede ser una Ford, puede ser un Volkswagen, puede ser una avioneta, puede ser una motocicleta, le puedes hacer hacer un LS swap. Y puedes hacerle también un swap de otro motor. Ahorita hemos estado incursionando los motores 5.0 Coyote de Ford, que también se hace esta parte del swap. Se agarra un motor de un Mustang 2015-2017 y se puede poner en un Mustang 65, Mustang del 90, o algo de la plataforma Fox. Este, o sea, realmente no hay un límite y todos son válidos. No hay, no tiene que ser Ford con Ford o Ford con Dodge o Chevrolet con Ford. O sea, aquí tú eres libre de poder hacer tu swap donde tú quieras. Se puede hacer prácticamente, y eso es lo que hacemos nosotros. Aquí llega un cliente y le hicimos un swap a un DeLorean. DeLorean, como el de Volver al Futuro. Ese proyecto estuvo fregón. Acabamos de participar en Discovery Channel con Martín Baca, donde le hicimos un swap DLS a una COE, a una Chevrolet 53 también, que es una grúa de plataforma. Quedó muy padre. Y hemos hecho swap prácticamente en cualquier plataforma. Hemos hecho swap en todo lo que se mueve. Y les voy a dejar esta prueba final y ahorita les voy a explicar este, un poquito más de por qué debemos de hacer un swap de calidad. ¿Va qué va? Vamos a ver las imágenes. Y ya ustedes me dicen qué les parece. ¡Gracias! 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 La gente se sorprende en frente por la calle, y nada menos tiene nadie que me alcance. Esto es una locura, veme a que a las curvas, mis llantas quieren más, vamos entonces mi lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Se le llama, ya no puedo parar Estamos, estamos, todos, todos Estamos, todos, todos Ya porque siempre necesito más Para dejar esta ciudad Milicios, la velocidad El frutir del motor Nadie lo puede volar Para dejar esta ciudad Milicios, la velocidad El frutir del motor Nadie lo puede volar Ok, estas son más o menos Las pruebas finales que nosotros siempre realizamos Es este, siempre, siempre Calamos así las camionetas Realmente no es necesario calarlas así Pero nosotros sí lo vemos necesario Mucha gente dice que Pues que se le hace un poco Que se maltrata el vehículo Y todo eso, pero la verdad es que no señores Todos los fierros que estamos utilizando Todos los mecanismos que se están utilizando Precisamente es por eso Tiene que ser algo de calidad No puede ser Que si tú metes piezas usadas Lógicamente vieron ahí Cómo jalan las camionetas No va a funcionar O si funciona, va a funcionar Un poco tiempo Y se va a dañar rápido Entonces esa es la importancia De hacer un swap de calidad Donde tú garantices Que tu proyecto Pues va a ser durable Puede ser un gusto Puede ser que esto se haga por gusto O puede ser que se haga Para flotilla también O sea, no necesariamente Tiene que ser esto El motor LS Realmente es muy económico Entonces, si tú tienes una flotilla De camiones Que hemos sabido Pues que existe también En motores que salen defectuosos O que son muy batallosos O que las piezas son muy caras De algunas compañías Que hacen camiones De servicio pesado Y flotilla Pues mucha gente que hace Les pone un motor LS Y se les puede adaptar ahí Te va a dar Motor LS Nos puede dar Hasta 12 kilómetros por litro Entonces Todo eso Es válido Y mucha gente Ya lo está haciendo El mercado Aftermarket Para vender piezas De LS Es infinito Hay gente Que se dedica a hacer Hay fabricantes Reconocidos Como nuestros amigos De Elgin Donde ellos Se dedican Nada más Tienen un catálogo especial Para puros motores LS Entonces Prácticamente No hay por qué No utilizarlo O mucha gente Limitarse De no hacerlo O sea Se puede hacer prácticamente En cualquier plataforma Y de ahí Hacerlo con calidad Si no lo haces con calidad Pues corres el riesgo De que tu inversión Y todo lo que estás haciendo Pues se venga abajo Si no utilizas Los componentes adecuados En vez de ser Una experiencia Buena Pues va a pasar A ser una experiencia Muy desagradable Y te va a hacer perder Dinero Tiempo Y pues cosas Que aquí Te las puedes ahorrar Más o menos Siguiendo estos Estos pasos ¿Vale? Entonces Pues bueno Nosotros estamos En Zapopan Tenemos Nuestro taller Número 1 Está aquí en Calle Sol 62B Paraísos del Coli Y próximamente Ya estamos En otro taller Que es allá Carretera Libre A Zapotlanejo 3813 Estamos allá Un poquito antes De llegar a Puente Grande A mano derecha Tenemos Nos pueden Si hay gente Que por primera vez Nos está viendo Aquí en esta presentación Pues tenemos Tenemos canal En YouTube Como Ramos Trucks Estamos en Facebook Y tenemos Instagram Entonces estamos Como Ramos Trucks Y pueden buscar Nuestros videos Pueden buscar Nuestro trabajo Este Y estamos A sus órdenes Para servirle Tanto en la Venta Y en la instalación De motores LS También ya estamos Haciendo mucho Mucho Este Ford Coyote Pero pues en esta ocasión Tocó hablar nada más Del LS Y este Y cualquier duda O algo Pues mi nombre es Javier Ramos Su servidor Y ahí estamos A sus órdenes Va que va Correcto Mi Javi Muy bien Muy buena Presentación Muy buena Información Te agradecemos Mucho Mira Vamos a empezar Con la serie De preguntas Y respuestas Que tenemos aquí En lo que viene siendo En la parte de abajo Y le recordamos A la gente Que no ha dejado Su chat En la parte De abajo Del chat Puede dejar Lo que viene siendo Su correo electrónico Para registrar Para el sorteo Mira Aquí nos está comentando Un compañero Dice Bueno Está como Xiaomi Buenas noches ¿Qué rectificador Tienen? ¿Qué rectificador Tienen? Bueno Tenemos un rectificador Que está aquí Cerca de De aquí Del taller De nosotros Realmente Tú puedes Utilizar Cualquier Rectificador La persona Que Nos da Nos el servicio Se llama Guillermo Y tiene su taller Aquí está Prácticamente Cerca de Con nosotros Él No nos costó Trabajo Pero él Trabajamos Muy a gusto Con él Porque pues Él la parte De que está Cerca Conoce Nuestras necesidades Entonces Ya tenemos Mucho tiempo Trabajando Con él Y está Por aquí Cerca No tengo Su dirección Y su ubicación Pero Yo opino Que puede ser Cualquier Rectificador Nada más Que les quede Pues cerca De donde estén Usted Correcto Mi Javi Bueno Les paso el dato El rectificador Que comenta Javi Está en la calle De Barcino Número 4 Andale Es correcto Aquí Jesús Fierro Nos está comentando ¿Qué transmisión Es recomendable Para el 6.0? Ojo Esto Esto es bien Importante El motor 6.0 Maneja 315 Caballos Puedes Utilizar Una transmisión 4L65 Y te va a Aguantar Muy bien Mucha gente Tiene la creencia Que la 4L80 Va a ser una transmisión Que jale más duro Y la verdad Es que no es cierto La transmisión 4L65 Por ejemplo Las Cadillac Escalade Del 2003 Al 2013 Traen la transmisión 4L65 Es un 6.0 Con 4L65 Y jalan Muy bien La 4L80 Está más destinada A la carga La traen Las Heavy Duty O las Express Van De 8 Que son camionetas De trabajo De tonelada y media Hasta 3 toneladas Y esa transmisión Está bien Para remolcar Trae mucho torque Pero Si tú vas a poner Un 6.0 En un vehículo Normal Pues yo Te aconsejaría Que utilices La 4L65 Y Porque al final de cuentas Si usas un vehículo Normal La 4L80 Es un poco pesada La otra Es más liviana Entonces Si no vas a remolcar Y no vas a cargar Excesivo Yo te recomiendo La 4L65 Correcto Mi Javi Aquí nuestro amigo Jair nos está comentando ¿Qué marca de empaques Grafitados utilizas? Y si es de material blando Si es de material blando Y utilizamos Los empaques Fraco Tú tienes bien Ese dato Mi Diego ¿Qué empaques? Es correcto Los empaques Que estamos ahorita Surtiéndole A lo que viene Haciendo Ramos Truc Son los empaques Fraco Que es muy Muy buena calidad Este Y son ahorita Los que estamos utilizando Para él Para el tipo de rectificado Es exactamente Material blando En grafito Aquí Sergio nos está comentando También Buenas noches ¿Cuál bomba utilizas? Me imagino A la bomba de gasolina Sí Bueno Aquí está bien sencillo Utilizamos Para Que sea El swap Más compatible Todo Utilizamos El repuesto Del Silverado 2003 Porque El Silverado 2003 Trae una bomba De vaso Este Y sumergible Que no te va a quedar Lógicamente En un tanque Del carro Que vayas a utilizar Entonces ¿Qué es lo más recomendable? Que utilices El puro repuesto Y que ese repuesto Lo adaptes En tu flotador Del vehículo Donde vayas a hacer Es lo más fácil Este Consíguete el repuesto De la bomba Del Silverado 2003 Puro repuesto Muy bien Javi Aquí José Sánchez Nos está comentando ¿Qué transmisión Manual recomienda Instalar? Y nos está comentando También ¿El disco De embrague También se debe Modificar? Por ejemplo ¿Utilizar uno De bronce? Sí La Transmisión Es depende En qué lo vayas A utilizar Si Pasa Si vas a hacer Un vehículo Pues una transmisión De troca No te va a quedar Si vas a utilizar Un vehículo Un carro Yo te recomendaría Una transmisión De S10 O de Camaro Del 93 95 No importa Que sea de 6 cilindros Puedes utilizar esa Si Tu camioneta Es una troca Perdón Si lo quieres Para una troca Utiliza Definitivamente Utiliza la De la Silverado 2001 Hacia arriba Hasta la 2016 No han cambiado Sigue siendo La misma transmisión La NV 3500 Muy bien Javi Nos está comentando Aquí un compañero También ¿Los swap Si pasa la Verificación? Sí puede pasar La verificación Siempre y cuando Le pongas Los catalizadores Realmente Con el Programa Que se utiliza Para Modificar la Computadora Tú puedes Poner tu Wayband Y sacar tu Mezcla Estequiométrica Para que te quede En el Punto Este Ahí te va a quedar Exacto Y con eso Si puedes pasar La verificación Si se puede En un motor LS De hecho Creo que Es el Más Fácil Porque hay Mucha Herramienta Para modificar La compu Entonces Mientras Cumpla Los requisitos Ponerle Catalizadores Utilizar Sensores De oxígeno Si se puede Sin problema Correcto Mi Javi Aquí nos está Acompañando Nuestro amigo Martín Baca Le mandamos Un saludo especial De Refaccionada Mario García A Martín Nos está comentando ¿Cuál ha sido El reto más grande De Ramos Truc En cuanto a Desarrollo Del proceso? Híjole Pues si Hay Han sido Varios De hecho El Camioncito Coe De nuestro amigo Martín Fue algo Que Nos Fascinó Y fue un reto Que Para nosotros Cumplir la Expectativa Y creo Que se Creo que si la Cumplimos Nos quedamos Muy contentos Y pienso que ese ha sido Ahorita el reto Más grande Poder este Cumplir la expectativa De un canal Prestigiado Y Poder Estar ahí Fue Creo que ha sido El reto Más grande Ese y el DeLorean También fue un reto Importante Correcto Mi Javi Como tú dices Más que nada No todos tienen la dicha Puedes estar ahí Es correcto Nos está comentando El amigo Leonardo Camargo ¿Qué diferencia hay entre La transmisión 4L65 Y 4L80? Ok La Transmisión 4L65 Es Como ahí lo dice Es Una 4 es de 4 cambios 4 velocidades La L es de longitudinal Que es recta Hacia atrás Y Bueno La cifra Que la diferencia La 65 De la 60 Es que la 4 de 65 Nada más salió En las Silverados O Yukon Tahoe Del 2000 Del 2006 Al 2009 Es una transmisión Que lleva por dentro La flecha ya Va envalerada Lleva valeros Y llevan un diferencial Adentro Que este ya trae 5 piñas O 5 engranes Eso le ayuda A que sea más liviana La 4L80 Pues Es una transmisión Que ahí no cambian Todas son iguales Pero La diferencia Es que la 4L80 Es más pesada Está más diseñada Por dentro Los internos Es Como para darle torque No es de darle velocidad Sino Es dar torque Y la 4L65 Es ligera Es para hacer Un proyecto Más ligero Y la 4L80 Es para carga La gente La utiliza más Pero como cuando Utilizan un motor Super cargado Con turbos Porque La 4L65 Lo máximo Que aguanta Son como 400 y tantos Caballos 460 caballos Y hemos visto Transmisiones 4L80 Que te aguantan Hasta 600 Caballos Entonces Mucha gente Las utiliza Porque traen Proyectos Ya de mucho Caballaje Yo en lo personal Si es algo De calle Vas a disfrutar Más una 4L65 Que una 4L80 La 4L80 Es más gastona De gas Y siempre Tiende a ser Como más Rígida Como más Dura Y la otra Es muy liviana Esas son las diferencias Muy bien Javi Aquí Arlen Coronado Nos está comentando ¿Cuál ha sido El máximo En HP Que han llevado Un swap? Ok Bueno Pues hay varios El Biturbo Más o menos El proyecto Que hicimos Biturbo El de la Trifona Más o menos Este Quedó De unos Como unos 700 caballos Pero ya traía Ya traía Algo de De pierros Forjados El otro Que me gustó Mucho Fue la nunca vista Le sacamos A un 6-0 Con un Un árbol De leva Le sacamos 480 caballos A un 6-0 Stock Ese no traía Nada de Forjados Este Estaba Stock Completamente Pero Este Nosotros Le 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 hicimos Lo que es Resortes Varillas Y un árbol De nuestros Amigos Delgin Le pusimos Una 4L80 Y le sacamos 480 Caballos A un 6-0 Que no está Sobrealimentado Es Esta aspiración Natural Muy bien Javi Aquí el camarada Sergio nos está comentando ¿Quién te reprograma Las computadoras? Bueno Nosotros Tenemos aquí Muy cerca Un proveedor Que los recomiendo Es el ingeniero Miguel Él tiene una empresa Que se llama Motorfix Mucha gente Lo conoce Aquí en Guadalajara Con él Puedes Adquirir un curso Él hace cursos Sobre programación Y está muy enfocado En los LS Él tiene ya En este rollo De programar Computadoras De LS Yo pienso que De tener ya Casi 15 años Y nosotros En Ramos Truck Yo he mandado Gente Incluso yo he tomado El curso Este Y yo he mandado Aquí a mis muchachos Dos o tres De mis muchachos Han tomado ese curso Y te lo recomiendo Si buscas Programación Él es el indicado Excelente Mi Javi Aquí nos está comentando Nuestro amigo Fernando Macías Le mandamos un saludo Saludo a Fernando Siempre está pendiente De nuestros cursos Nos está comentando En cuanto a documentos Que se ofrece Y bueno Lo mismo Que pueden verificarse Ese tipo de vehículos Bueno En cuanto a documentos Tú Cuando haces un swap Por ejemplo Nosotros Pues siempre tienes que tener El respaldo De eso Es bien importante Cuando Pero es otro tema O sea Ese es un tema Ya legal Cuando tú vayas A adquirir Si vas a hacer un swap Y donde lo vayas A comprar Primero verifica Que sea un lugar Establecido Y bueno Eso ya Ya no es garantía Sino que el motor Que vas a comprar Tenga un respaldo legal ¿Qué quiere decir? Pues que te lo facturen Que te puedan hacer Una factura Timbrada Este Eso es lo que se necesita Muchas Ya Un pedimento De importación Pues ya no es Tan indispensable Porque tienes Tienes que tener Una factura De aquí Si no tienes Una factura De aquí Pues si lo veo Un poco complicado El pedimento Pues si También te sirve Pero yo creo Que es mejor Algo ya más Especializado O sea Que se facture Un motor A tu nombre Realmente Comprar Motoros Así Sin papeles O algo De dudoso Es un tema Muy delicado Eso ya es un tema Legal Pero Este Primero hay que Informarse bien Que Que respaldo Te dan Donde lo vayas Adquirir Es bien importante Correcto Es un tema Muy muy importante Gerardo Juárez Nos está felicitando Por los trabajos Dice que muy bien Y también Gerardo Y nuestro amigo Jair Bustos Que también le mandamos Un buen saludo Nos está comentando ¿Qué tiempo Tomó un trabajo Como el que mostraste Hoy? Pues es Es sumamente Complicado Darle un tiempo Cada proceso Es diferente Como les decía Cada Hemos hecho Veinte camionetas Square body O más Cincuenta Puedes decir Y todas cambian Todas son diferentes Pero si esto En el tema De digamos De las modificaciones Pues si son Tiene que ser Un proyecto Un proyecto Que nosotros Hacemos Es alguien Que no lleva Una prisa Premiante Que tiene La necesidad De un tiempo Corto Nosotros Podemos tardarnos En un proyecto Podemos tardarnos Seis meses Como en el proyecto Del DeLorean Nos tardamos Poco más De un año Este Y todos los proyectos Son variados O sea Depende Que quieran hacer Pero Pues yo pienso Que si le ponemos Un intermedio Entre un año Y seis meses Yo pienso Que más o menos Un siete Ocho meses Podría ser más Podría ser menos Depende Pero Si todos Son muy Muy diferentes Correcto Mi Javi Y teniendo En cuenta También Que eso Es solamente Del tren motriz Faltaría Tapicería Pintura Y todo lo demás Que conlleva Una buena Restauración De un vehículo Sí Es correcto Aquí Un camarada Jaume También nos está Comendando ¿El LLS Se puede modificar Para el cuarto De milla? Es lo más Modificable Que hay ahorita Yo pienso Que a nivel Mundial O sea Y digo Es lo más Modificable Que está Más disponible Para la gente Normal O sea Gente que no Se dedica A las carreras Porque alguien Que ya se dedica A las carreras Pues Por ejemplo Ahora que fuimos Con Martín Baca Este Él tiene un motor De 12 mil caballos En un dragster ¿No? Entonces eso ya Lógicamente Pues ya es algo Un nivel Muy arriba Pero Este Si tú vas empezando Quieres hacer un proyecto De cuarto de milla Yo pienso Que el LLS Es Definitivamente Es tu mejor opción Porque es Relativamente Barato Comparado Con piezas Performance Ya de Un motor Stroker Para cuarto de milla Entonces Consíguete un vehículo Que pese Que no sea tan pesado Que sea tracción trasera Este Y empieza A reconstruir tu LLS Y vas a hallar Amazon y Ebay Están llenos De De piezas Racing Para LLS La página Summit Summit Racing En Estados Unidos También puedes ordenar Lo que quieras Hay Todo Hay turbos Supercargadores Árboles de levas Pistones forjados Vielas forjadas Cigüeñales aligerados Un sinfín De cosas Que yo pienso Que es lo más modificable Que hay ahorita Y que está Pues al acceso Pues de todo ¿Verdad? Así es Mi Javi Yo ahorita Recuerdo Hace todavía 12 15 años Que el 350 Era el rey De los motores Todos modificaban 350 Árboles Arañas Había todo Y barato Así es Y ahorita El rey del motor Yo te diría Que es el LLS La verdad Es que sí Es lo más modificable Que hay ahorita También Por eso Nosotros Utilizamos La plataforma LLS Pues si no Utilizamos Un 383 Stroker O otras cosas Que son Más caras Más delicadas Y el LLS Ahora sí Que es Es el que aguanta Toda la carrilla ¿No? Son motores Muy nobles Muy aguantadores Muy bien Javi Aquí un camarada H&M 99 Nos está comentando ¿Quién le pone Los nombres A las trojonas Y en qué Se basan Para nombrarlas? Va a sonar Bien raro Pero es una historia Así Bien rápida Hace muchos Muchos años Cuando yo estaba Más morrillo Mi papá Tenía vacas Entonces A las vacas Siempre mi papá Les ponía un nombre La cuchara La calandria La cuerva La fulanita Entonces Pues aquí Es más o menos Lo mismo Para identificar Cada Cada camioneta Pues se hace cuenta Que estamos Identificando una vaca Aquí igual Llega una camioneta Y le vemos Más o menos Las características Si es amarilla Pues la canaria La piolín Aparte En todo esto De nombrar una camioneta Hay una cultura En México Que La gente creaba Así como un vínculo Con su Con su Camioneta Y pues de ahí Viene todo eso ¿Cómo las bautizaban? La paloma Este La rogelia La jitomata Y más Más que nada Nos basamos en eso Más o menos Vemos las características Este Una vez llegó una Con asientos De camión urbano Y le pusimos La 380 Y así se le quedó La 380 Y todos ¿Por qué la 380? Pues le abrías la puerta Y eran unos pinches Asientos De urbano Cada vez Se le hicieron La 380 Así es mi Javi De hecho hay un viejo mito En el mundo automotriz Que dicen que Si no Bautizas tu carro Te deja tirado Correcto Mira Aquí Daniel Nos está haciendo Tres preguntas Nos dice Tengo un Coyote De primera generación Transmisión T45 Rines 20 Por 10 pulgadas Atrás ¿Qué diferencial Recomiendas? Y paso Y también Él mismo Nos está comentando ¿Se requiere algún Regulador de gasolina? ¿Y cuánta presión De gasolina Para el Coyote 5.0? Y lo mismo Daniel Para Coyote ¿Qué transmisión Recomiendas? ¿T45 O 36.50? Pues la T45 Tengo entendido Que es la de 5 cambios Este Si aguantan Todas son Tremec Este Tremec Es una de las marcas Que te aguanta Este Un chingo de caballos Yendo a lo de la transmisión Pues depende Para qué Lo 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 utilices Este ¿Por qué? Por ejemplo Yo he hecho En un principio Hacia Y llegamos a hacer Con la T56 Que es de 6 cambios De Camaro Se lo pusimos A las trocas Y vimos que no había Como que les hacía falta Torque Como que la troca Necesita más torque Para Para que una Transmisión de Camaro Se sintiera fuerte Si lo estás haciendo En un carro Yo creo que la T45 Es la más recomendable Aunque es de 5 cambios Pero Te va a aguantar Un chingo Yo Si es carro Dejaría eso Si vas a A utilizar un coyote Pues igual Con el filtro Que te comentaba El coyote También necesita 60 libras De presión De gasolina Para funcionar Yo le meteré Un regulador De los que venden Este Hay muchas marcas De reguladores De gasolina Realmente son muy baratos Métete a Amazon eBay Y vas a encontrar Y hay reguladores De gasolina De 2.500 pesos De esos ya más Performance De los que traen Ahí el regulador Y traen un manómetro Y ahí te marca Este Cuántas libras Puedes darle Tu manualmente Y eso es lo más sencillo Y barato Pues por así decir Y ¿Cuál era la otra pregunta De él mismo Del del coyote? Él nos comentaba El tipo de transmisión Y las libras De gasolina El tipo de transmisión Libra No Pues si ya Con el regulador Y este Y la T45 Si es carro Si es Troca Pues yo Si Y va a ser manual Por lo que entiendo Pues yo agarraría Una transmisión De logo Si es una troca De las logos De las 2003 2005 Este Esta transmisión También es buena Es muy aguantadora Sobre todo Que te aguante el torque Realmente si tienes 6 o 5 velocidades No hay mucha relevancia Y aquí no hay lugares Para correr Este Digo Pues no es un Ferrari Aunque estás en Europa Y lo vas a correr A 300 kilómetros Por hora No Realmente si es de 6 cambios Yo no lo veo Mucha relevancia Porque Aquí ni siquiera La vas a poder usar Para empezar Entonces Con una de troca Te queda bien Correcto Mi Javi Aquí nuestro amigo Oscar Guerrero También le mandamos Un buen saludo Nos está comentando Bueno Te comenta para ti Conoce los productos ¿Cuál No la conozco? No tengo idea No sé si haya aplicaciones Para LS Pero este No No la conozco Correcto Bueno Te comento un poquito También Javier Nosotros vendemos Esa marca Aquí en Refaccionada Mario García Es una marca También estadounidense También de muy buena calidad Órale Ok Y aquí Xiaomi Nos está comentando Para la transmisión NV 3500 ¿Es mejor una flecha Cardán O seccionada Con chumacera? No Es una flecha Cardán Completamente Si le metes Una flecha Seccionada Con chumacera La vas a romper Porque volvemos A lo mismo Esas camionetas Estaban hechas Como para torque Ya cuando tú Ya empiezas a meterle Muchas RPM A una transmisión A una cardán Tiene que ser Una sola pieza Quítale la chumacera Vuelasela Muchas vienen remachadas Me imagino Que va a ser Una square body En la que estás Haciendo el swap Este Quítaselo Y pon una sola flecha Desde adelante Hasta atrás Y te va a quedar Perfecto La otra La verdad es que La vas a romper No aguantan mucho Aunque lo metas La chumacera nueva Porque lleva un hule Una especie de De empaque a un lado Ahí Y se rompen De tanta torsión Que genera Porque ahí es como Un acoplamiento Entonces cuando tú Cuando tú le das el jalón Como que la resistencia Del diferencial Y el jalón De la transmisión Pareciera que ahí Repercute Y ya lo hemos hecho Y lo hicimos En los primeros Swap Y créemelo No salió nada bien Cada rato Se dañaba esa pieza Muy bien Javi Pues quiero agradecerles A todos los que nos acompañan Esta noche Digo se alargó un poquito El tema Pero es un tema Que no deja O sea Podemos seguir hablando Tres horas El mismo tema Y sigue Es correcto Así mero mi Diego Recordamos que mañana Estamos con ustedes Javier Muchísimas gracias Por el apoyo Buenas noches Nos estamos reportando Y saludos a todos Muchas gracias Suerte a todos Chau Chau No, no, no No, no, no